¿Cuál ha sido la forma más rápida en que has visto a alguien arruinar su vida? Un tipo que conocí era un arquitecto exitoso. Cuando en la oficina empezaron a hacerle análisis de drogas, dejó de fumar hierba y empezó a fumar crack. La hierba es detectable durante varias semanas, el crack durante dos días. Perdió su trabajo, vendió su casa, gastó 80 mil dólares en un año y acabó adicto a la heroína, ahora está muerto. Mi primera pregunta es ¿por qué una empresa de arquitectura está haciendo pruebas de drogas? Mi segunda pregunta es ¿por qué en el nombre de Dios pensó que fumar crack era la solución a ese problema? Jesús que es una historia triste. Un chico de 16 años, en ese tiempo, asesinó al padre de mi amigo por dinero. Intentó ocultar su rostro, pero no ocultó sus tatuajes. Fue juzgado como adulto y, según tengo entendido, le cayeron unos 40 o 50 años. A veces pienso en eso e imagino lo que es pasar tu juventud en la cárcel. No es que me sienta mal por él. Un chico de 16 años asesinó a mi vecino. Estaba borracho, entraba en las casas para robar cosas estúpidas como mástiles de bandera. Era amigo de nuestro compañero de cuarto y vino a mi casa después. Menos mal que estábamos de vacaciones fuera de la ciudad. Lo atraparon al día siguiente. Me siento culpable por tener un compañero de cuarto en primer lugar. Dejó de tomar su medicación bipolar porque se sentía bien. Su mujer aguantó impresionantemente mientras él tiraba por la borda al que era esencialmente el trabajo de sus sueños y arruinaba muchas otras relaciones. Ahora está divorciado y sobrevive de episodio maníaco en episodio maníaco. Su exmujer aún le deja ver a su hijo, pero él parece estar haciendo todo lo posible por quemar ese puente. Como alguien que tiene bipolaridad puedo identificarme con el hecho de que dejara de tomar medicamentos porque se sentía bien cuando yo era más joven. Sin embargo, cada vez que lo hice fue desastroso, y terminé en un episodio maníaco tan malo hasta el punto de necesitar ser hospitalizado. No hace falta decir que hoy en día no dejo de tomar mis medicamentos. Definitivamente puede arruinarme la vida. Empezaré diciendo que toda esta información me la ha contado un amigo común, un viejo amigo, que entonces tenía 20 años. Estaba mimado, pero no era gilipollas. Normalmente era muy tranquilo y no conflictivo. Una noche se emborrachó hasta las trancas en una fiesta. Todo iba bien y divertido hasta que su hermana pequeña empezó a decirle que bajara el ritmo de la bebida. Al parecer, intentó quitarle las llaves o quitarle una copa de la mano. Lo que sea que haya hecho, mi amigo terminó golpeándola en la cara y rompiéndole la nariz, o lo que yo y nuestros otros amigos sabíamos. Este tipo nunca había sido violento ni del tipo que arremete contra los demás. Decir que esto conmocionó a la gente que lo conocía sería quedarse corto. Alguien de la fiesta la llevó a urgencias mientras él intentaba subir a su coche. Por suerte, otra persona consiguió evitar que condujera, y acabó caminando borracho por la acera y llorando. Pero, esa misma noche, sus padres llamaron a la policía, y le hicieron pasar la noche en la celda para borrachos. A la mañana siguiente, le echaron de casa, dejaron de pagarle el coche, la matrícula y le cortaron la paga por completo. En una semana se arruinó y estuvo viviendo en un sofá durante varios meses. Al parecer, se emborrachó y se peleó con la persona con la que estaba viviendo en ese momento, y volvió a la calle. Lo último que supe de él es que lo arrastraron porque le iban a embargar el coche, y le pareció buena idea romper las ventanillas de la grúa que se lo llevaba. Un médico muy respetado de mi ciudad decidió hacer el reto Timbit para ver cuántas mini rosquillas podía meterse en la boca en casa con sus colegas. Se asfixió y murió. En los años 90, un niño de mi distrito escolar murió en la escuela mientras hacía el infame reto Chavivani. Sinceramente, me quedé bastante horrorizado cuando resurgió, y se convirtió en un reto de YouTube hace unos de 5 a 10 años. Conocía a alguien que se asfixió y murió con palomitas en un cine. También era un tipo grande. Explicar su muerte a los demás siempre incluía su riso involuntaria, ya que parecía irónico. Pero era un tipo súper decente, y la gente cercana lo echaba mucho de menos. Cuando era instructor en un programa de conductores ebrios, un joven de 17 años fue remitido al programa para recibir asesoramiento. El caso había sido tratado por el tribunal como un menor en posesión de alcohol, no como un caso de conducción bajo los efectos del alcohol. Tuvimos tres sesiones de asesoramiento de una hora en las que ayudamos al joven a analizar su consumo de alcohol y los riesgos que conlleva, en lugar de las 14 semanas de grupos de dos horas a las que habría asistido si su caso se hubiera tratado como un caso de conducción bajo los efectos del alcohol. El joven terminó sus tres sesiones, y dejó claro que no había aprendido nada. Unas semanas después, celebrando su 18 cumpleaños, se subió a su coche y se dirigió por una carretera nacional a 110 km por hora. Y chocó contra un árbol. Murió en el acto. Al menos no se llevó a ningún inocente con él. Sí, conozco a una persona que murió atropellada por un conductor ebrio y el culpable vivió, sin un rasguño. Es la mayor injusticia que ocurre todo el tiempo. Un tipo que conocía se unió a la policía local. A la semana se produjo el tiroteo en el club nocturno de Florida. Comentó en un artículo aplaudiendo al tirador, y hablando de cómo él no habría respondido. Terminó en una gran discusión con varias personas en línea donde vomitó odio y amenazó a algunos. Perdió su trabajo y terminó siendo demandado. Aparentemente algunas de las amenazas eran creíbles. Parece un resultado bastante bueno, a diferencia de que mantenga la boca cerrada, y vaya por ahí con una pistola y una placa. En aquellos días, un compañero de trabajo profesor denunció a una profesora por acosarle en el trabajo. Le pellizcaba el culo, le tocaba, le masajeaba los hombros, etc. Ella, a su vez, mintió y dijo que había abusado de ella en la escalera. Sabíamos que era mentira porque ella acabó admitiéndolo. Pero el daño ya estaba hecho. Fue despedido de inmediato sin hacer preguntas y, debido a la naturaleza del sector, se hizo constar en su expediente que había sido despedido por acusaciones de acoso sexual a un compañero de trabajo. Se le incluyó en la lista negra del sector educativo después de empezar, y acumular una enorme deuda de préstamos para terminar sus estudios. Acabó perdiéndolo todo y se suicidó, salió en el periódico local. Si él la denunció primero, ¿por qué no la despidieron en el acto? Como mujer, odio este nivel de doble moral. Pobre tipo. Porque es una mujer. Apesta, pero también es bastante obvio. En 1997, mi tío Terry propinó una paliza a dos policías que acudieron a investigar un allanamiento de morada. Fue detenido y condenado a 35 años de cárcel. Murió en 2017 de cáncer de estómago, aún en prisión, Terry mantuvo en el juicio, y todos los días después de su condena, que vio a esos dos policías violando a su hija de 7 años. Su hija dice lo mismo, ahora que tiene edad suficiente para saber lo que le pasó, arruinó su vida. Arruinó la vida de su familia, que tuvo que mudarse a otro estado para que la policía dejar de acosarlos. Los policías violadores de niños fueron deconvertidos en héroes y celebrados por toda la prensa. Lo último que supe es que uno de ellos se presentaba a Serif. Mi primer pensamiento fue que podría haber ido un poco más lejos, y ser la única persona que pudiera hablar. Tengo entendido que hicieron falta tres policías para detenerlo, y lo jubieron pero bien. Cerró la puerta, pero la echaron abajo. Un par de segundos más y habría sido la única persona que pudiera hablar. Conocí a un tipo que llevó un arma a nuestro instituto el día después de Columbine. Expulsión inmediata, la espiral completa tardó un poco más, pero esa decisión arruinó su vida a los 16 años. ¿Sabes qué? Puedo imaginarme a un niño idiota llevando un arma porque estaba asustado. No, fue porque otro niño estaba siendo intimidado, por lo que tomó el arma como una amenaza para el matón. De adolescente salía con un montón de frikis raros e insufribles, yo también lo era. Estábamos en una especie de banda. Nos divertíamos mucho faltando a clase y haciendo música. Uno de mis amigos era un genio de la música, un guitarrista increíble, y su grupo estaba despegando, acababan de sacar un CD con una discográfica bastante decente. Empezó a tomar anfetaminas, le echaron de la banda, vendió todas sus guitarras, amplificadores y ordenadores y luego encendió su casa y apuñaló a su abuelo. Todo en el lapso de unas dos semanas. ¿Todo en dos semanas? Jesús. Probablemente no durmió en dos semanas. Estimular la psicosis no es una broma. Conocí a una chica cuando estábamos en la marina, estaba hasta arriba de ácido y se sentó en la garandía del balcón a un piso de altura. Cuando se estaba riendo, se dio la vuelta y aterrizó de espaldas. Ahora está paralizada del cuello para abajo y fue dada de baja conot, sin honores. Cualquier cosa relacionada con conducta sexual inapropiada en el trabajo. Fue despedido por mostrar fotos inapropiadas a subordinados. Acabó apareciendo más en una investigación. Trabajo, carrera, esposa, hijos, todo se fue en un instante. Solo lo vi pasar una vez, pero toda la vida del tipo había terminado. Nunca hablé o escuché de él otra vez. Metanfetamina. Conozco a un tipo que pasó de tener un gran trabajo, una gran esposa, ahorros, coche, casa, a no tener nada de lo anterior en seis meses. Dieciocho meses después había perdido muchos dientes y parecía treinta años más viejo. Poco menos de dos años después estaba muerto. Un vecino de unos treinta años. Era maestro soldador. Se había comprado una casa nueva. Acababa de abrir su propio taller y estaba comprometido. Trabajaba duro y estábamos muy impresionados y felices por él. Iba de camino a la cabaña a pasar el fin de semana cuando chocó con gravilla suelta en la carretera. Se cayó de la moto y fue atropellado por un coche que pasaba por ahí. Aunque llevaba casco, sufrió una lesión cerebral muy grave. Tras recuperarse, tuvo problemas cerebrales persistentes y su personalidad cambió. Olvidó cómo soldar, su prometida lo dejó y perdió el taller y la casa. Tuvo que mudarse con sus padres y no pudo volver a trabajar. Lo perdió todo. Un desenlace muy triste para este hombre increíble. A una amiga del instituto, criada como católica y con graves problemas de salud mental, le entró la fiebre del bebé durante la universidad, y se acostaba con cualquier tío para quedarse embarazada. Por suerte el que lo hizo resultó ser bastante decente y están casados. El embarazo le destrozó la espalda, y la dejó con un dolor crónico paralizante, pero como es demasiado católica para los anticonceptivos, acaba de tener el segundo. Realmente quiere dejar al padre porque sinceramente parece un compañero de mieuda y un padre de mieuda, pero no puede porque logísticamente ser madre soltera con un niño pequeño y un recién nacido no funciona, e incluso si lo hiciera, el divorcio es demasiado caro. Para que te hagas una idea de la velocidad a la que lo hizo, tenemos la misma edad y yo acabo de graduarme en la universidad, y estoy a punto de mudarme a mi primer apartamento sola. Mierda suena como una pesadilla absoluta, sin ofender. Tiene problemas, pero en realidad es una gran persona, con una suerte de mieuda en sus manos. Tuvo graves problemas de salud mental en el instituto y no tuvo acceso a terapia, así como un trastorno convulsivo no diagnosticado que le afectó mucho a la condición, y esto es consecuencia directa de ello. Ahora trabaja, se ocupa de la crianza de sus hijos y los quiere de verdad, mientras que su marido no quiere trabajar, se pasa el día jugando a la videoconsola, y es tan irresponsable que ni siquiera se siente capaz de dejarlos a solas con él. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario, y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.